Las personas tienen evidencia de la existencia de Dios y de la sabiduría detrás de su creación. Pregunta, un amigo mío que no es musulmán me preguntó, ¿cómo pruebo la existencia de Dios? ¿Y por qué nos ha dado vida? ¿Con qué propósito? Mi respuesta, no lo... Por favor, dígame qué debo decirle. Respuesta, alabado sea Dios, mi querido hermano musulmán, sus esfuerzos por llamar a las personas al Islam y explicar la realidad de la existencia de Allah nos alegra mucho. Investigar sobre Allah concuerda con la verdadera fitra, la inclinación natural del hombre y con el razonamiento lógico. ¿Cuántos hay que una vez que la verdad se les manifiesta claramente, se apresuran a someterse a Allah, a entrar al Islam? Si cada uno de nosotros cumpliera con sus obligaciones hacia su religión, se lograría mucho bien. Entonces nosotros los felicitamos. Nosotros, hermanos nuestros, por tomar la misión de los profetas y los mensajeros y les damos la feliz noticia de la gran recompensa que se le ha prometido. Como su profeta, que la pelea del Señor de Dios sean con él, dijo, si Allah guía a una persona de tu mano, eso sería mejor para ti que los camellos rojos. Narrado por Al-Buhari. Los camellos rojos son la mejor clase de camellos. En segundo lugar, con respecto a la prueba de la existencia de Allah, esta es obvia para cualquiera que reflexione sobre el asunto y no hay necesidad de una gran discusión. Cuando reflexionamos sobre el tema descubrimos que está dividido en tres categorías. Evidencia instintiva, evidencia tangible y evidencia sharia. Se los explicaremos con más detalles, inshallah. La evidencia instintiva, Sheikh Ibn Usaimim, dijo, La evidencia instintiva que prueba que Dios existe es la más fuerte de todas las evidencias para aquellos que no están descarriados por los demonios. Por eso, Allah el Altísimo, dice en el sagrado Corán, Conságrate al monoteísmo, que ello es la inclinación natural con la que Allah creó a los hombres. La religión de Allah es inalterable y esta es la forma de adoración verdadera. La palabra de la naturaleza más lógica del hombre, de la fitra, significa la existencia de Dios. Un hombre no puede alejarse de ellos salvo que los desvíen los demonios. El que sea desviado por los demonios puede no reconocer la evidencia. El resumen de Zafarinilla, cada persona siente dentro que tiene un Señor y un Creador y siente que lo necesita. Si una calamidad grave lo acontece, eleva sus manos, sus ojos y su corazón hacia el cielo buscando la ayuda de su Señor. Evidencia tangible. Esta se refiere a las cosas que existen en este universo. Vemos a nuestro alrededor cosas que existen como los árboles, las rocas, la humanidad, la tierra, los cielos, los mares, los ríos, etc. Si alguien pregunta estas cosas son tantas, ¿cómo existen? Entonces, ¿quién las creó y quién las está cuidando? La respuesta es que si estas cosas existen por accidente, espontáneamente y sin causa, entonces no hay nadie que sepa cómo fueron creadas. Y esta es una posibilidad. Pero existe otra posibilidad. Y es que las cosas se crearon a sí mismas y se cuidan a sí mismas. Y existe una tercera posibilidad que es alguien que las ha creado. Cuando observamos las tres posibilidades, encontramos que la primera y la segunda son imposibles. Si rechazamos la primera y la segunda, la tercera debe ser la correcta. Y es la que dice que las cosas tienen un creador que las creó. Y ese creador es Allah. Esto es lo que se expresa en el Corán, donde Allah Altísimo dice, ¿Acaso surgieron de la nada o son ellos sus propios creadores o crearon los cielos y la tierra? Ciertamente no tienen fe. Además, ¿cuándo fueron creadas estas imponentes cosas? Durante todos estos años, ¿quién ha ordenado que permanezcan en este mundo y les ha otorgado los medios para permanecer? La respuesta es, es Allah que le ha dado a cada cosa lo que era apropiado y les garantiza su permanencia. ¿No ve las hermosas plantas verdes cuando Allah les quita el agua? ¿Pueden vivir? No. Más bien se convierten en tallos secos. Si reflexionas sobre todas las cosas, verás que ellas dependen de Allah. Si no fuera por Allah, nada permanecería. Allah creó todo lo que se necesitaba para cada cosa. Entonces, los camellos, por ejemplo, son para montar. Allah Altísimo dice, ¿Acaso no recapacitan en que hemos creado para ellos los ganados que poseen y los hemos sometido a ellos y les sirven como montura y alimento y también otros beneficios y de ellos extraer leche para beber? ¿Es que no van a ser agradecidos? Dios, observe también al camello y vea como Allah lo ha hecho fuerte, con un lomo fuerte para poder usarse para montar y que puede soportar condiciones duras que otros animales no pueden soportar. Si observa a las demás criaturas, encontrará que son adecuadas para los propósitos que fueron creadas. Los ejemplos de la evidencia tangible incluyen lo siguiente. Cuando las calamidades les acontecen a las personas, esto señala la existencia del Creador. Por ejemplo, cuando ellas llaman a Allah y Él responde a sus pregarias, esto señala la existencia de Allah. El Shai ibn Usaymin dijo, cuando el profeta que la paz lo enseñó a Dios en con él, oropa o la lluvia, dijo, o Allah envíanos la lluvia, o Allah envíanos la lluvia. Luego llegó una nube y comenzó a llover. Esto señala la existencia del Creador. La evidencia en la Sharia. Todas las leyes reveladas de manera divina señalan la existencia de Allah. El Shai ibn Usaymin dijo, Todas las leyes reveladas de manera divina señalan la existencia de Allah. El Shai ibn Usaymin dijo, Todas las leyes reveladas de manera divina señalan la existencia del Creador. Y la perfecta naturaleza de su conocimiento, sabiduría y misericordia. Porque estas leyes tienen que hacer, haber sido prescritas por alguien. Y el legislador es Allah. Con respecto a la pregunta, ¿por qué nos creó? La pregunta es, para adorarlo, agradecerle y recordarlo. Y para hacer lo que Él nos ha ordenado. Usted sabe que entre la humanidad hay incrédulos y hay musulmanes. Esto es así porque Allah quiere probar a sus siervos. Y ver si lo adoran a Él o si adoran a otros. Esto es así cuando Allah les ha mostrado el camino a todos. Allah dice en el sagrado Corán, Él es quien creó la muerte y la vida para probaros y distinguir quienes de vosotros obra mejor. Él es poderoso, absolvedor. Por cierto, que he creado a los genios y a los hombres para que me adoren. Le pedimos a Allah que nos permita hacer lo que Él ama y lo que le complace hacer más dawa y trabajo en el nombre de su religión. Que Allah envíe bendiciones y paz sobre el profeta Muhammad. Que la paz y la advención de Dios sean con Él. Fin de la fatua.